Vamos a ver cómo se realiza un viaje de taxi y se paga con COIL. Podemos ver cómo nuestro pasajero aborda la unidad, verifica que el conductor corresponde con el que está pegado en el tarjetón e incluso puede empezar a compartir su viaje desde la app CDMX. Mientras tanto, el conductor, podemos ver cómo activa el taxímetro en la tarifa 3. Si tienes dudas de cómo funcionan las tarifas, recuerda ver nuestro video anterior donde explicamos cuáles son las tarifas vigentes en el taxi de la Ciudad de México. Gracias a la aplicación CDMX, cualquier pasajero o incluso el conductor puede verificar quién es la persona que va conduciendo, qué vehículo llegó y le corresponde exactamente con las placas que trae identificado el vehículo. Además, recordemos que puede compartir su viaje, es decir, puede mandar el seguimiento en tiempo real de por dónde va la unidad a cualquiera de sus personas de confianza y lo puede hacer tanto el conductor como la persona usuaria, incluso en caso de alguna emergencia, ya sea una emergencia de salud, alguna emergencia de seguridad o alguna situación en el taxi, puede activar el protocolo de emergencia gracias al botón rojo que aparece en todas las pantallas de la aplicación CDMX. Entonces, de esta manera, puede seguir haciendo su viaje mucho más seguro. Verificamos entonces la tarifa que ha marcado el taxímetro, tanto el conductor como la persona usuaria. Y va a probar el pago con CODI. Si se fijan, el conductor pegó su CODI en la parte trasera del asiento del copiloto. El pasajero entra a la aplicación, escanea el código QR y él mismo es el que está controlando cuánta cantidad de dinero le va a pagar al conductor, el cual podemos seguir verificando en el taxímetro. Inmediatamente, el banco mandará una alerta al celular del operador para verificar que el pago es correcto y que es por el monto que está marcando el taxímetro. Y listo, así de fácil es pagar con CODI. Muchas gracias, nos vemos a la próxima.